Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea que me vengo para abajo Agárrame la escalera, pa' pintar el cielo raso Mira que se tambalea, mira que se tambalea que me vengo para abajo Que me voy, 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 que me voy Me iré al pueblo de mi mundo, a todo el mundo, a todo el mundo ¡Gracias! 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 que a la vida